Y hoy queremos saludarlos e invitar a toda la comunidad de nuestros municipios para que se vinculen y hagan parte de los procesos de la convocatoria que tenemos abierta para los programas técnicos y tecnológicos. Tenemos 11 programas, uno para el municipio de San Vicente de Chucurí, dos para Puerto Huiches, ocho programas para el municipio de Barranca del Meja en el nivel técnico y tecnológico. En el nivel técnico, ¿qué se requiere? Noveno grado de bachillerato. Para el nivel tecnológico sí deben ser bachilleres y deben tener, haber presentado la prueba del INPEX, que es un requisito que nos pide el Estado colombiano. Tenemos programas en diversas áreas. Por favor, vinculense, participen en esta convocatoria que está abierta hasta el 10 de junio. Recuérdenlo, 10 de junio, 330 cupos para formar técnicos y tecnólogos que requiere nuestra región del Magdalena Medio. Las puertas del SENA están abiertas para ustedes, porque creemos en ustedes para crear proyectos de vida con cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.